El coche de Valladolid El coche de Valladolid El coche de Valladolid Las copas que salen de esta fábrica se ganan por todo el mundo Y eso ha supuesto el éxito para los palentinos que supieron ver un día que la victoria no es el final, sino el punto de partida Siempre es tecnología láser, es un rayo que incide sobre el material Graba del interior Tienes que intentar ser el mejor de lo que tú sabes hacer Y aunque digan que nuestra comunidad está envejecida, no podemos olvidarnos de los más pequeños Gracias a ellos y a la tradición textil burgalesa, también somos líderes en un sector tan controvertido como el de la moda Tienen 36 franquicias y un estilo práctico y elegante Que no solo es su mejor eslogan, sino que ha conquistado a los más pequeños Y por supuesto también a sus mamás Traemos a niños, potenciales clientes nuestros, a analizar nuestras colecciones Siempre hemos dicho que cuando vamos por la calle y oímos Mira, ese niño va vestido de trasluz, estamos consiguiendo el objetivo de la marca Comienza Hecho en Castilla y León Llegó hace unas décadas para revolucionar el panorama laboral y social de Valladolid Pero la implantación de esta factoría se dejó notar en toda la comunidad Fue un empujoncito a nuestro incipiente tejido industrial Y todavía hoy uno de sus principales motores Estamos hablando, por supuesto, de Renault Buenos días Manuel Buenos días María, bienvenida Pues muchísimas gracias, ¿podemos adentrarnos en este mundo de Renault? Por supuesto, adelante Gracias A nadie se le escapa, Manuel, como comentaba La importancia que tuvo la implantación de esta factoría para nuestra comunidad A nivel de la región es el mayor productor y el mayor exportador No solo son los 2.700 puestos de trabajo directos que tenemos en la factoría de carrocería montaje O los 2.000 que tenemos en la factoría de motores Es además todos los puestos de trabajo que se generan en casa de los proveedores ¿Qué se hace aquí actualmente, Manuel? Por un lado hacemos piezas, componentes para otras 14 factorías situadas en 8 países del mundo Y además fabricamos en exclusiva mundial el Twizy y el Captur Y en la factoría de motores que tenemos aquí, que no vamos a visitar hoy Es la mayor factoría de motores de Renault a nivel mundial Anualmente más de 1.200.000 motores Gracias a Dios lo tenemos nosotros en nuestra región Y es una joya que hay que cuidar Manuel, hoy vamos a tener la oportunidad de ver cómo se hace el último modelo de Renault En una factoría con la última tecnología y totalmente robotizada, ¿verdad? Sí, que duda cabe, tenemos la más alta tecnología, pero al final es un trabajo de equipo Pues eso voy a intentar tratar de descubrir Me voy a dar un paseíto por la factoría, Manuel, nos vemos después Vale María, nos vemos después Muchísimas gracias Pero no olvides María, un dato muy importante La fábrica tiene 110 hectáreas, más o menos 150 campos de fútbol Así que procura no cansarte mucho Vale, bueno tengo todo el día Yo te espero María, no te preocupes Adiós Manuel, adiós Hola, Pascal, buenos días Oye, aquí empieza todo en Renault, ¿no? Bienvenida Aquí transformamos 600 toneladas de acero todos los días Para fabricar la carrocería Recibimos las bobinas de acero entre 5 y 25 toneladas Mucho ruido, por eso llevas a poner Mucho ruido, sí, es obligatorio Hay que protegerse porque hay que llegar a la jubilación con los oídos en buen estado Hoy vamos a ver cómo se hace en el Captur ¿Cuántas piezas de carrocería lleva? La carrocería lleva 350 piezas Este por ejemplo es el piso trasero del Captur Donde alojamos la rueda de repuesto Entonces vemos que tiene una profundidad de embutición muy grande Es una pieza difícil de hacer ¿Cuánto puede pesar un molde que hace una pieza como esta? Pesa unas 20 toneladas O sea que aquí se hacen las piezas de carrocería Para los coches que se fabrican en Valladolid Y para otras factorías de la marca, ¿no? Desde América Latina hasta Corea 600 toneladas, ¿cuántas piezas pueden dar? Nosotros tocamos en golpe Porque con un golpe a veces damos dos piezas Damos 50 millones de golpes al año Hola Juan Hola, buenos días ¿Qué tal? Hola ¿Me han pedido que me ponga estas gafas para entrar aquí? ¿Dónde nos encontramos? Como habrás visto los chispazos de toda esta zona Estamos en el taller de soldadura Cogemos las piezas de chapa Y las ensamblamos con puntos de soldadura Y ahí los chispazos Y entregamos, digamos, la carrocería El esqueleto del coche Un área muy robotizada No veo personas Sí, totalmente Te he encontrado a ti y de casualidad casi No, hay, hay Hay personas y muy importantes Operarios, por supuesto Que introducen las piezas en las instalaciones Y también mucha gente de mantenimiento Y de análisis para todos los problemas que pueden surgir La posibilidad de manejar piezas De este volumen y de este peso Es un inconveniente, desde luego Para un trabajo confortable Entonces, se ha robotizado Y estamos, el 99% prácticamente De los puntos de soldadura, por ejemplo Se dan por robot ¿Porque cuánto pueden pesar estas piezas? Hay piezas Nosotros nos hemos marcado 7 kilos máximo de las piezas ¿Y cada uno de estos robots Se encarga de dar un punto de soldadura? Sí, sí Para conformar una carrocería Pues hay que soldar dos chapas entre sí Entonces, lo primero es sujetarlas muy bien Y luego ir a soldar Prácticamente hoy al 100% Calentizamos que los 3.700 puntos de soldadura Son buenos 3.700 puntos Y pico ¿Cuánto se tarda? Pues unas dos horas Nos cuesta hacer una carrocería Con una complejidad, pues ya digo Enorme y con muchas piezas que asambla Esta pieza, ¿en qué fase se encuentra, Juan? Aquí ya estamos terminando el proceso Como veis, ya tiene pinta de coche Ya falta poco La soldadura es un proceso muy delicado Hay que controlar, por ejemplo La temperatura de todo ese contorno Y hay agua que circula por toda esa pinza Para que, claro, al soldar se calienta muchísimo Tenemos que refrigerarlo Por cierto, estos robots no hacen descansos, ¿no? No, estos son de tipo japonés No hay problema Estos robots tienen un sistema de visión con láser Que capturan la posición real del techo La posición real del coche Y le ponen perfectamente Con una precisión de inferior al milímetro ¿Hasta cuándo han estado haciendo esto personas? Yo no lo he conocido Antes de colgarse la medalla Hay que conseguirla Grabarla Y personalizarla Y esto es lo que empezó a hacer Rafael Hace más de 30 años Hoy en día Vende más de 4 millones al año De estos metales tan codiciados Que han hecho de payar Una auténtica fábrica de sueños Buenos días, Rafael Muy buenos días Encantada Para sueño El que tuviste tú hace 30 años No más Yo empecé con un sueño muy regional Solamente quise ser un distribuidor De medallas y de trofeos Para nuestra queridísima región Que es Castilla y León Y prácticamente hoy somos una firma Internacionalmente muy reconocida ¿Cómo fueron esos primeros años, Rafael? Empezamos prácticamente En una forma tremendamente artesanal En un local de 130 metros cuadrados Todo lo hacíamos Pues con 4 personas Los inicios realmente son muy difíciles Y cuando nosotros empezamos Habrían más de 60 empresas Fabricando de copas Pero eran todas casi de tipo taller Y nosotros rompimos La fábrica taller A una fábrica comercial A base de asamblaje Y ahí fue quizás nuestro éxito En estos momentos Llega un camión con producto terminado ¿De dónde viene este camión, Rafael? Este producto viene de La Moraleja La cárcel de Dueñas Donde fabricamos lo que es copa ¿Por qué el que se monte Bueno, en un centro penitenciario? Bueno, primero por razones sociales Y otra por razones económicas Porque el costo es relativamente inferior Nosotros les hemos mandado Todos los componentes Lo que vosotros recibís aquí Son los componentes por separado Sí ¿De dónde llegan este tipo de piezas? Este componente viene de Italia Este producto viene de China Y este producto mármol Viene de Aricante Encantada, Donato Mucho gusto Que entonces es la otra pata de payal Yo soy la parte comercial Y Donato es prácticamente El financiero, el gestor de la empresa Juntos prácticamente desde los inicios Y recuerdo en aquel entonces Que teníamos un miedo Y es que todas las empresas Que iban llegando a la cumbre Caían Y decíamos A ver si a nosotros nos pasa esto ¿Es más difícil llegar o es más difícil mantenerse? Si tú no tienes espíritu y eres capaz de crear Una empresa se envejece Entonces tú tienes que rejuvenecerla A base de productos y a base de ideas Son impresionantes las dimensiones de este almacén Son impresionantes y necesarias Porque el cliente hoy no dispone de almacén Ni de trastienda Nosotros hoy estamos convertidos con el cliente En un servicio de 48 horas Y eso solo se puede hacer con unos grandes almacenes Necesario también precisamente por lo que comentas La cantidad de productos diferentes que tenéis en vuestro catálogo ¿De cuántos podemos estar hablando? Alrededor de 2.000, 2.500 productos Irás comprobando que hacemos muchísimo producto Para el trofeo deportivo que no es la copa El cliente tiene que ofrecer una cosa a su cliente Y no la tiene Pero sin embargo sabe que hay una empresa detrás Que se la va a proporcionar mañana Esa es la forma de trabajar de payar Vosotros recibís los componentes Aquí se ensamblan, se personalizan Pero hubo una época en la que también fabricabais Nosotros con el afán de ser los mejores Quisimos fabricarlo todo Fabricamos la chapa, fabricamos la medalla Es la peana de mármol Que tenemos el mejor proveedor del mundo Por descontado Y es español Esa experiencia nos defraudó Porque en vez de ser más competitivos Perdimos competitividad No puede ser el mejor de todo Tienes que intentar ser el mejor De lo que tú sabes hacer Nuestro fuerte es la personalización Vamos a verlo Vamos a verlo Trasluz crece a la misma velocidad Que los usuarios de sus productos Y es que es una de las empresas jóvenes Que más ha crecido en Castilla y León En los últimos años Esta marca de referencia En la moda infantil española Ya está pensando lo que quiere ser de mayor Buenos días Javier Buenos días María, bienvenidas Cuéntame un poquito Este éxito de Trasluz En tan poco tiempo Ha crecido un montón Javier Realmente es así Hemos crecido en los últimos años Pero a base de esfuerzo Trasluz nace en el año 99 Nosotros procedemos de una familia textil Cerquita de aquí en Prado Luengo Empezamos a hacer ropa infantil Con mucho estilo Muy buena calidad Y buen diseño Y en el año 2008 También damos un salto importante Que es donde más En los números más afecta Damos un giro Y empezamos a desarrollar El modelo de negocio de franquicias Pasamos a conocer Trasluz Bienvenidos Javier, el corazón de Trasluz Así es Aquí nos encontramos En el departamento de diseño Que efectivamente es donde Mana, todo lo que es Trasluz ¿Cómo seleccionamos los colores Que se van a llevar Por ejemplo Para la próxima temporada? Pues observamos las pasarelas Miramos las tendencias Los colores más apropiados Para la marca Por ejemplo El que nosotros queramos Hacer una ropa coordinada En todos los segmentos de edades Nos marca muchas pautas de trabajo Creamos un color principal En cada colección Y luego le coordinamos Con secundarios Los que no se van a cambiar Son los principales O sea que este sería el vestido Y este enlacito Por ejemplo Puede ser Traemos a niños Potenciales clientes nuestros A analizar nuestras colecciones Nos critican la colección Cuando la estamos creando Confiáis en el voto De los más pequeños Ni siquiera en el de las mamás Antes era muy cliente la mamá Porque era prescriptora Y mandaba Pero hoy en día Los niños tienen cada vez Más criterio y más gusto Y Trasluz Les tiene que dar A nuestros clientes Lo que quieren vestir Beatriz por ejemplo Nos va diseñando En gráfico Los tejidos Con los colores Que hemos definido Si nos gusta Por ejemplo En este caso El tema del tenis Para la niña Se busca la manera De hacer un estampado Siempre Pues eso Con los colores Y adecuado a Trasluz Y esto es importante Ya la marca Tiene una personalidad concreta Y cuando hay una duda Nos preguntamos ¿Es bueno para Trasluz? ¿Es correcto para Trasluz? Y sin preguntar A nadie en concreto Con nombre y apellidos La marca nos responde Siempre hemos dicho Que cuando vamos por la calle Y oímos Mira ese niño va vestido De Trasluz Estamos consiguiendo El objetivo de la marca Los niños Y no tan niños Efectivamente La imagen hay que mantenerla En todo Bueno en esta parte Ahora fusionamos El trabajo anterior Hemos hecho el color Hemos hecho los estampados Y ahora Ya fusionamos Con los tejidos Los modelos más Más acertados ¿Qué tenemos por aquí? Vestiditos ¿no? Sí Que se lleva el volante Los lazos Sí volantes y lazos Se llevan en Trasluz No en exceso Y en el caso de los niños Que no nos llevan Ni lazos ni volantes Pues los contrastes Los pequeños detalles Los bordados Los estampados ¿Cambian mucho realmente Las tendencias De una temporada a otra? Yo creo que cambian mucho Lo que pasa es que Muchas veces son cambios sutiles Que el cliente a veces ni percibe Y cada colección Pues ya tiene su temática pensada En relación a colores Formas Todo está englobado ¿Este vestido Para qué está pensado? Está pensado en aire militar Pero de manera infantil Es para la hermana pequeña En este caso Va combinado con color liso El verde militar Y tenemos aquí el estampado ¿Qué nos queda entonces Javier? Bueno pues hemos acabado Lo que es lo más bonito de la empresa Y ahora pasamos un poco A lo más técnico ¿Aquí qué estamos haciendo? Esto es un poco la guía A la hora de la fabricación Se dan todas las especificaciones Para cada elemento que lleva Una cremallera O incluso Cómo se hace un dobladillo Nuestra marca talla justo Es decir No tallamos grande Y solemos decir Que un niño con ropa grande No está muy atractivo Porque además Lo queramos o no Para la temporada siguiente Ha crecido tanto Que ni una talla grande Le puede servir Nosotros para poner las medidas Nos basamos un poco En el corte O sea No siempre Un vestido Para una misma talla Tiene un mismo largo Un mismo ancho Pues depende de Si es un vestido De corte base O si es un vestido Más largo Por ejemplo Para la talla 4 Un vestido cortito Tendría 53 centímetros Y luego sobre todo Todo esto Lo vamos probando Haciendo prototipos Viendo cómo sienta A mí me encanta Lo de que al final Sean los niños Los que deciden Es una experiencia Que empezamos hace año y medio Consultando a los niños Periódicamente Sobre los modelos Que estábamos desarrollando Y culminó Con el primer Campamento Que realizamos Orientado precisamente A que los niños Entrasen en contacto Con el mundo Del diseño Y de la moda Les enseñamos Desde dibujar Hasta hacer patrones Hasta Lo que hemos visto aquí Una ficha Y acabaron Haciendo un desfile Con sus productos Y antes de enviar La orden a fábrica Nos aseguramos De cómo va a ser El resultado final De nuestro modelo Aquí hacemos Los prototipos Que luego mandamos Junto a las fichas técnicas Que al proveedor Le da las pistas Y los detalles importantes Un departamento Muy femenino He visto Javier Sin duda Es tradicional En este sector Dionisio Martínez Córdoba Y Teófilo Zaldo Serrano ¿Quiénes son? Javier Bueno pues son Mis abuelos En este momento Se me cae la baba Y quizás a ellos Les debo El proyecto de Trasluz Porque en la genética Algo del textil Como podéis ver Tenemos ¿Qué aprendiste de ellos? Desde luego Que es la pasión Por el trabajo Somos trabajadores Constantes Y cabezotas Nos planteamos Muchas veces Retos difíciles Y al final Con tesor Los acabamos Madrando Adelante José Miguel Acabamos de ver Cómo se monta Lo que se llama La caja del vehículo ¿A qué proceso Se les mete posteriormente? De acuerdo Entramos en pintura La primera parte del proceso Es un baño Por inmersión Por inmersión Significa que les metéis En estas bañeras Eso es Tenemos alrededor De 15 baños Para permitir Que la pintura Luego se adhiere bien Al coche Y que además Protegemos la caja Ante la corrosión Somos 400 personas 200 pintan la caja 200 pintan el paragolpes De acuerdo La fábrica de Valladolid Pinta los paragolpes Para Valladolid Y para Palencia Ya hemos visto Cómo se pintan Se barnizan Los coches En las cabinas Es la última parte De esta fase Del proceso Eso es Entonces Hay una primera capa De base Que es para proteger Ante los rayos Ultravioletas Dos capas de color Y luego Un barniz Y tenemos Nueve colores En caja 29 Para pintar El paragolpes Como puedes ver Pintamos coches En dos colores El techo Y lo que es la caja Es un color diferente Somos la primera fábrica Renault Que pinta En dos colores El color del techo Puede ser O marfil O negro O naranja ¿De aquí a dónde van? De aquí ya Nos vamos a montar César ¿Se puede decir Que aquí el coche Empieza a tomar forma ¿No? Sí, sí, sí Aquí no solamente Empieza a tomar forma Sino que de aquí Del proceso de montaje El coche sale terminado ¿Por cuántas personas Pasa un coche En esta fase del proceso? Pues alrededor De 260 personas Que tocan el coche Más o menos por turno Cuando el coche Entra aquí Le falta casi todo ¿No? Aquí solo recibimos La caja pintada Las líneas auxiliares Que tenemos abajo Alimentan Digamos De subconjuntos A la línea principal Lo que estáis viendo Ahora es El ensamble De toda la parte Inferior del coche A la caja principal En esta máquina Se realizan a la vez Del orden de 50 fijaciones A la vez De manera automática Todo lo que es La parte inferior del motor Se prepara En lo que llamamos La pletina Lleva todo lo que es El motor La caja de velocidades El radiador La caja de cambios Lo primero que hacemos En el proceso de montaje Es quitar las puertas ¿Ah sí? Por dos razones fundamentales Uno es la ergonomía Los operarios Que van a montar Piezas en el interior Del vehículo Para ellos es más sencillo Se quitan para mejorar El proceso de montaje Y luego se vuelven a poner Al final Y por el camino En la línea auxiliar De puertas de abajo Se montan en la puerta Cables Los elevalunas En fin Y aquí estábamos viendo Bueno El montaje de piezas Más concretas Más pequeñas Aquí un poco La filosofía general De la línea principal De montaje de guarnecidos Que llamamos Los operarios Intentamos que realicen El menor número De desplazamientos posible Entonces esto Lo conseguimos Mediante lo que llamamos Los kitbox Que son Estas cajas Que veis dentro En el interior de los coches Donde vienen ya preparadas Las piezas Que los operarios Tienen que montar En cada coche Que montamos Tenemos que montar Su pieza adecuada A lo que el cliente Ha pedido Entonces para gestionar Toda esa diversidad Tenemos un sistema De ayuda A la elección De piezas automatizado Para evitar errores En la posible selección De piezas Entonces al operario Le vienen ya las piezas Colocadas De lo que tiene que montar En ese coche Y para esa característica Productividad Nos reclama ¿No? Efectivamente Pues una de las Una de las bases De la productividad Es precisamente El eliminar El no valor añadido De las actividades Que hacemos cada uno Porque si yo por ejemplo Estoy haciendo cosas Que no aportan nada Pues no estoy siendo productivo Y esto por ejemplo ¿Qué pieza es César? Pues mira Estos son los tubos Del ABS Ordenados ya Para los coches Correspondientes Que van a montar De tal manera Que el señor Que está en el puesto Solo tiene que coger La pieza Del coche Que tiene que montar Y montarlas La colocación precisa De la pieza Al final puede durar Unos segundos Totalmente Además como el señor Realiza la operación Siempre de la misma manera El señor no se equivocará Y el señor hará bien su trabajo Y el coche saldrá bueno A la primera Que es el objetivo fundamental Que tenemos en la fábrica Todo está tan limpio Y tan ordenado Que esto no parece una fábrica Bueno no parece una fábrica Pero es una fábrica El orden y la limpieza En una fábrica Te permiten Primero Mejorar Las condiciones de trabajo Y que la gente Trabaje con las condiciones de trabajo Adecuadas Y segundo Mejorar La calidad De nuestros coches Tú verás Que están marcados en el suelo Lo que tiene que estar Y todo lo que no tiene que estar alrededor Por lo que tiene que estar ¿De acuerdo? Por ejemplo Que estamos aquí ahora Y no estamos marcados en el suelo No tenemos que estar aquí El tablero a bordo Como veis Que hemos visto antes El montaje en automático En el piso de arriba Pues se empieza a montar Allí al final ¿De acuerdo? La radio El R-Link El sistema este De navegación táctil Que tenemos en los coches ahora Todo lo que son los aireadores El volante Tenemos una figura Especial en cada una de las suetes Que es lo que llamamos El checkman Que se encarga de garantizar La calidad Del proceso final Gaspar es el responsable De este proyecto De Captur Sí ¿Cuánto de revolución Supuso la llegada De este nuevo vehículo A esta factoría De Balea de Balea de Balea? Bueno Captur es un vehículo Nuevo Para esta fábrica Pero compartía La plataforma De los anteriores vehículos Como el Clio del Modus Con lo cual Hemos tenido que concentrar Nuestro trabajo En la parte específica Que es más La parte superior De la carrocería Y las adaptaciones mecánicas Necesarias Veis que tiene una carrocería Con dos colores Exige una transformación De las líneas de pintura Otro elemento Es la seguridad Este vehículo Es un vehículo Cinco estrellas Todo eso supone Una serie de refuerzos En la carrocería Y esos cambios Y sobre todo El compromiso De cumplir con unos plazos Ha derivado En este caso Bueno Pues en un aumento De trabajadores también Bueno Por supuesto No solamente en esta fábrica Sin todos los suministradores Que nos alimentan En esta fábrica En concreto ¿De cuántos empleos más? En esta fábrica Han sido 600 empleos Captur hoy Es la referencia Del grupo Renault En cuanto a arranques De un nuevo modelo En una fábrica Hemos trabajado Con unos periodos Muy cortos Pero lo más importante Es que Hemos obtenido El acuerdo de fabricación Solamente 48 horas De retraso Con respecto a una fecha Prefijada Tres años antes Eso es Equivale A la precisión A una milésima De la Fórmula 1 Es un récord ¿Se sabe cuánto tiempo Se va a estar aquí Produciendo Fabricando este Captur? Bueno Pues eso ya nos lo dirá El mercado Hoy en día Cada vez los clientes Quieren coches Más nuevos Más deprisa Pero calculamos Que unos 7 años 8 años El coche estará En los mercados ¿Cada cuánto tiempo Terminamos un coche? Cada un minuto Con 27 Madre mía Es imposible No es imposible Porque lo hacemos todos los días De aquí en adelante Es todo lo que es Control de calidad Final del coche Y aquí tenemos el coche terminado En óptimas condiciones De calidad Para entregar al cliente Recibimos un producto virgen Y aquí le damos la terminación La catedral de Oviedo La recibimos en blanco Y la decoramos Precisamente Esta personalización Esta modificación Del producto Es lo que os hace líderes Porque en productos genéricos No hay quien compita Con los chinos Exactamente Distinguimos de los demás Eso en el trofeo Os pasa Todos los productos Que nosotros tenemos No son productos Encontrados En el mercado chino Sino Es un producto Que mandamos fabricar Al mercado chino Diseñáis Vuestros productos Aunque se fabriquen fuera Tenemos nuestras ideas Y ahí en China Nos las desarrollan Esta es una copa Que era toda plateada Y la damos un toque De originalidad Y revivimos un producto Que posiblemente Se nos haya pasado Un poco de moda ¿Esto qué material es? Es resina Es la sección Quizás hoy más importante Porque es donde Desarrollamos Todo el producto nuevo Aquí diseñamos todo Y desde aquí Se mandan todos los trabajos A las máquinas láser ¿Tú qué estás haciendo ahora? Este dibujo va a ser Para una carrera De mountain bike Quedará algo como eso Pero un poquito más pequeño Estos ploteres Son básicamente Para hacer luego Gota de resina ¿Y la gota de resina qué es? Sobre este trabajo Se le echa un poliéster Que le da una brillante Y una calidad Y una dureza Y esto quedaría Con esta belleza En este caso Estamos viendo una máquina Que graba principalmente Sobre materiales orgánicos Como pueda ser Metaquilato Siempre es tecnología láser Es un rayo que incide Sobre el material ¿Vosotros también tenéis Vostros propios diseños A la hora de personalizar? ¿O es el cliente siempre El que pide algo específico? Tenemos nuestros propios Que son genéricos Porque el fútbol El baloncesto En todas partes Se practican Pero es muy importante El diseño específico Que nos demanda el cliente Los que no graba Aquella máquina Lo graba esta Los hierros Aluminios Principalmente Son metales Lo que graba La publicidad Es otro de vuestros Mercados fundamentales Nosotros La publicidad La trabajamos Bastante Pero sobre todo Sobre productos metálicos Este tipo de tecnología Que estás viendo A través de máquinas láser Es algo que se ha empezado A desarrollar Hace 10 8 años Y sustituye A los pantrógrafos Tradicionales Principalmente La ventaja que tiene Es la rapidez Y también Que tiene una gran calidad Hemos visto Cómo han cambiado Las máquinas La tecnología Con la que se trabaja Los modelos Los materiales Los diseños También han evolucionado mucho Totalmente Es decir Piensa que todos Estos productos Son nuevos en el mercado El metaquilato El color No existía Por descontado Que el 3D La grabación de cristal Es nueva completamente En esto queremos ser Siempre Los primeros No llegar A ese mercado fácil El caramelo Que puede hacer Cualquier un caramelo Hemos visto El corte del metaquilato Que queda en blanco Y le damos la impresión Propia de cada dibujo Y sobre esto Se hace cualquier tipo De trabajo Que tiene el circuito De Valencia Hacemos el circuito Con sus componentes Y esta forma De impresión Es la que me habéis dicho Que no me vais a enseñar Es una tecnología Muy específica Y preferimos Tenerlo un poco Reservado Esta es una técnica Completamente distinta Producto de sublimación El producto Tiene que estar Ya primeramente Preparado Porque tiene que tener Unos barnices especiales Para que absorban El color Y se consigue Con calor Con calor Y esta máquina ¿Qué es lo que hace? Rafael Bueno Como puedes comprobar Graba en el interior Va en tres dimensiones En este caso Es un trofeo De petanca Pero igual que hacemos Un trofeo De petanca Podemos hacer Lo que el cliente Nos demande Los productos Que hemos elaborado Bien por láser Bien por transfer Bien por sublimación Aquí les damos ya La terminación Estos productos De aquí Son los que hemos cortado Con metacrilato Lo hemos impreso En color Y ahora ya le terminamos Como trofeo deportivo Veo que todo tiene Un significado Javier ¿Dónde me llevas? A la trapera Pues sí Como veréis Vamos a ir a la trapera Que viene el nombre De nuestra finca En Prado Luongo Donde iniciamos El negocio textil Como tal Era una finca Donde A través del salto De agua Del río Que pasaba por la finca Se hacía energía eléctrica Y se usaba Para la bandería De trapo Se desmembraba Y se volvía a hacer Un reciclaje real Javier Aquí recibís Las prendas Terminadas ¿De dónde vienen? ¿Dónde os las hacen? Correcto Actualmente Nuestras producciones Están muy por todo el mundo Portugal Alguna cosa en España India Turquía Asia Porque es lo que nos hace Ser más competitivos ¿No? Más competitivos Y lo único que nos permite Estar con productos actuales Realmente En estos países La calidad Y la capacidad De crear nuevos productos Y tejidos Especiales Es donde podemos hacerlo Parece un almacén Al uso Pero está dotado De la última tecnología Para poder controlar Las idas y venidas De prendas De una manera Muy eficaz Cuéntame Es un sistema De tecnología De la unidad RFID Que está basado En el control De la prenda unitario Trazabilidad total Por ejemplo Por ejemplo Aquí tenemos 50 prendas Que son iguales Y sin embargo Cada una de ellas Tiene un número de serie Que la hace única Y esta etiqueta Lleva un chip ¿Esto qué ventajas ofrece? Podemos hacer un control exhaustivo De toda la vida De esta prenda Es decir Desde que entra En nuestro almacén Hasta que el cliente La pide Bien sea online Bien sea un franquiciado Bien sea un cliente En multimarca Podemos conocer Toda su vida Comercial E incluso Su devolución Si por cualquier motivo Se devolviera En la edad central Ahora vamos a ver Cómo esta mercancía Que hemos recibido La pasamos por este arco De lectura estrecha Identificamos las prendas Unitariamente Y pasan a formar parte De nuestro stock Es decir Hemos hecho en segundos Lo que hace 4 o 5 años Llevaba muchas horas De varias personas Y con la seguridad De que no nos hemos equivocado Ni se nos ha pasado Una prenda Ni de más ni de menos Exacto Ahora mismo Si volviéramos a pasar Este palé Como esas prendas Ya están identificadas No nos leería ninguna más Y nos las lee precisamente Gracias a la etiqueta Que nos has enseñado antes Correcto En esta máquina Que vemos aquí Tenemos un interrogador Que lo que hace Es preguntar A cada prenda Quién es Zaragoza Valencia Toledo Santander ¿Esto qué significa Javier? Bueno esto significa Que nosotros tenemos establecidos Unos días semanales Donde servimos A todas nuestras franquicias Con una regularidad 36 franquicias Habíamos comentado En poco más de 4 años Pues sí La primera realmente Tiene una fecha clara Que es septiembre de 2009 En Valladolid La franquicia refuerza La imagen de marca ¿No? Sin duda el valor añadido Que a nuestra franquicia Nos aporte Nosotros le aportamos Es una identidad global De marca Nosotros tenemos Una identificación De nuestro producto Mucho más clara En una tienda Franquicia franquiciada Que en un canal Multimarca Donde picotea algo De nuestra colección Recibimos Desde junio Hasta septiembre La temporada de invierno Y luego ya en enero Hasta marzo Abril La temporada de verano Los tiempos Tienen que estar muy medidos Y la planificación En todo negocio Es importante Actualmente estamos ya Diseñando La colección Del verano 15 ¿Ya sabemos Lo que se va a llevar? Si tenemos ideas Alicia Vamos a enviar un producto En este caso ¿A dónde? A Logroño Que es martes Y le toca Mira el ordenador Ya sabe que Logroño Nos ha mandado estos pedidos Les han preparado Una persona en el almacén La caja está aquí La que vamos a enviar A Logroño Voy a empezar a leer Aquí tenemos Ya me he leído 72 prendas Madre mía Si no acaba de entrar Pero me está diciendo Que hay dos no válidos Dos camisas De la 1839 No estaban pedidas Y yo las he metido En la caja Esto es maravilloso ¿No? Un error clásico En el sector Es servir a los clientes Cosas que no han pedido Por un error de talla Por un error de referencia Desde el 2009 Nuestro error es prácticamente cero Sacamos las camisas Y así me enseñas Lo que han pedido en Logroño Las dos camisas Son las del error Os van unas medias De colores Para inviernito ¿No? Camisas De manga larga Cerceis Un poco de todo Cercecitos Habitualmente piden Lo que han ido vendiendo Durante la semana Diseñáis para niños De todas las edades Actualmente estamos desarrollando Colecciones Incluso hasta la talla De 18 años Porque un nicho de mercado De las mamás También están consumiendo Nuestros productos Y realmente estamos vendiendo Muy bien las tallas grandes ¿Eso quiere decir Que las mamás se visten Como las niñas? Sí Las que pueden A mí no me valen Pero Juan Carlos Buenos días Hola buenos días ¿Dónde nos encontramos Ahora mismo? Mira nos encontramos En el centro de expedición De vehículos Hacia los clientes ¿Como cuántos vehículos Pueden salir diariamente De aquí? Mira Todos los días Fabricamos 680 vehículos Pues más o menos En ese entorno ¿A cuántos países Llegan los coches Que se fabrican Aquí actualmente? Es una maravilla El Captur Se está vendiendo Afortunadamente Bastante bien Lo vendemos Para todos los países De Europa 25 países de Europa Algún país En África Lo vamos a hacer Para Israel Y los destinos Más alejados Serán Japón Y Corea Una vez que terminamos La fabricación De cada vehículo Todos vienen Hacia acá Y de aquí saldrán En varios medios De transporte En camión En tren Como puedes ver aquí ¿Y el tren llega hasta aquí? Efectivamente Es decir Somos unos privilegiados En esta fábrica Porque además De poder acceder Por carretera Y salir por carretera El tren nos llega hasta aquí Se llama un puerto seco Es decir Aquí podemos recibir Mercancía que ha venido Por el mar Y despedir mercancía Hacia un tren Que va a salir Por el mar Por ejemplo Esos son contenedores marítimos De piezas que nos han venido Desde centros de consolidación En Corea En la India Y también son piezas Que nosotros fabricamos Aquí en la fábrica Para otras fábricas de Renault O otros clientes Juan Carlos ¿Y se hacen muchas de las piezas De captura aquí en Castilla y León? Sí Este coche tiene un sello Netamente castellano y leones Una muy buena parte de la chapa La hacemos en interno en la fábrica Los motores también los hacemos aquí Y muchas de las piezas De equipamiento del vehículo ¿Puedo? Efectivamente Sube También se fabrican en Castilla y León El 75% de las piezas españolas Se fabrican aquí en nuestra región Por ejemplo los asientos El tablero de bordo Y los paneles de puerta Gregorio Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien A mí ya me han dejado quitarme la bata Bueno, pues eres una privilegiada Responsable de fabricaciones Efectivamente Uno puede pensar Al ver una gran industria Como es esta Bueno, pues en los problemas De contaminación Que pueden derivar En los últimos años Renault ha hecho un esfuerzo espectacular En lo que concierne al medio ambiente Por ejemplo Las placas solares Estos son placas solares Sí, efectivamente Y producen más de 5 megavatios De potencia Otro concepto nuevo Es que hemos introducido En el Captur Un proceso Novedoso en Renault Que es la gama corta Elimina el proceso De pintura De aprestos Ganamos En eliminación De residuos Pues yo me alegro De que podamos seguir Creciendo industrialmente Y a la vez Cuidando el medio ambiente Cada vez más Muchísimas gracias Gregorio A ti María Adiós Adiós Manuel Yo no sé si me he recorrido Los 150 campos de fútbol O no Pero estoy un poco cansada Puedo pasar Hombre, por supuesto María Monta Además tenía ganas De probar ya el Captur Porque lo he visto todo Hoy día hacemos Captur Pero fíjate Que en esta factoría Hemos celebrado Hace 3 semanas Los 6 millones de vehículos Y en esta fábrica Hemos fabricado Muchos vehículos Que son emblemáticos Y que hacen parte De la memoria colectiva española Por ejemplo El R5 Hemos hecho entre R5 Y Super 5 1,2 millones de coches Clio El Clio Hemos hecho casi 3 millones de vehículos Pero sí También hemos hecho el R7 El R8 El R9 El R11 El R12 El Renault 4L Cuatro latas Modelos exitosos Comentábamos que han funcionado muy bien en el mercado Como lo está haciendo ahora también el Captur Este año Que es el año de lanzamiento del vehículo Esperamos fabricar aproximadamente unas 120.000 unidades Que para un año de lanzamiento de un vehículo está muy bien Manuel, muchísimas gracias por habernos dejado conocer las entrañas de Renault Me ha encantado, de verdad Ha sido, María, un placer recibiros hoy aquí en la factoría El nuestro también ¿No me puedo llevar uno para probarlo, Manuel? Lo lamento mucho, María Me temo que no Va a ser posible hoy Otra vez será Otra vez será Volveré entonces Adiós Adiós, hasta luego Ya le gustaría al Real Madrid tener esta sala de trofeos, Rafael Bueno, y al Real Club Deportivo Palencia, que ya no existe, también le gustaría, ¿no? Pero nosotros sí que nos sentimos orgullosos de tener un catálogo muy completo Cubriendo las necesidades del mercado nacional y de exportación también Cada vez se exporta más Nosotros podremos decir que mantenemos la plantilla gracias a la exportación Hemos pasado de un 10% de exportación a un 35% y queremos llegar el próximo año a un 40% Estamos desarrollándonos, como has oído ya en Italia, mercados nórdicos, Finlandia, Noruega Hemos empezado a enviar mercancía a países que, para nosotros, nos parten exóticos Como Rusia, Ucrania, Bulgaria, Rumanía México y Estados Unidos tenemos ya clientes que están bastante consolidados Tenemos claro que tenemos que expansionarnos y ser una empresa líder en Europa Oye, hablábamos antes del Real Madrid ¿Quién hace las famosas Copas de Europa? Las Copas de la Liga, ¿no pasa por aquí? Bueno, todos los trofeos especiales son trofeos artesanales Hemos hecho réplicas de la Copa de Europa o hacemos réplicas de la Copa de la Liga, pero en realidad todos esos son trabajos artesanos, se hacen sobre metales nobles Lo que cuesta ganar un trofeo, pero ¿cuánto cuesta comercializarlo? 8,2 euros Estos son precios a nuestros distribuidores ¿Qué volumen de facturación tiene Payar? Pienso que pasamos de los 6 millones de euros Tuvimos una evolución muy fuerte, pero hemos tenido la suerte de sabernos mantener, que ha sido realmente lo difícil ¿Cómo? El empresario que sea capaz de ver una jugada más que la competencia, tiene el éxito asegurado Pues muchísimas gracias, yo me despido Bueno, gracias a vosotras Y os deseo suerte, futuro y liderazgo para muchos años, ¿de acuerdo? Eso esperamos, ¿no? Que sigáis llevando Palencia muy muy lejos Sobre todo lo llevamos del corazón Adiós Vale Javier, y ahora tocaría ya vender el producto Ahora viene el punto clave, la tienda, enseñar al público lo que hacemos Tenéis aquí en fábrica una tienda, igual a todas las tiendas trasluz que podemos encontrar en España, con una imagen de marca muy definida Efectivamente, tanto el mobiliario como suelo, decoración, colores, es uniforme en todas ellas Podemos vestir a una niña con una sudadera sport, en una gama de colores grises y verdes, como vemos aquí Y pues el hermano perfectamente puede ir vestido con un jersey de la misma gama de colores Todos los modelos de este mueble pueden ser combinables entre sí 80 euros Digamos que trasluz no se puede caracterizar por vender baratos Nosotros no podemos competir con productos de primer precio, sino competimos con productos de alta calidad ¿Qué está mirando? Pues un conjuntito para mis niños ¿Qué edades tienen? Cuatro y ocho Hola, buenos días Hola ¿Tenías algo pensado, así niño o niña? Sí, que me coordinen los dos, me gusta llevarlos igual vestidos A mí me gusta la chaqueta que llevas Esta la tenemos desde la talla 4 hasta la talla 16 ¿A ti te gusta vestirte igual que tu niña? Sí, bueno, alguna pinceladita sí que me gusta, pero a ellos siempre les llevo iguales Sí, pues mira, para niño, por ejemplo, con esta camisita y este jersey ¿La niña cuatro añitos? Sí La niña le podríamos combinar con la tallita Hoy sí Y la camisita le va con la de niño, por ejemplo Bueno, nos lo llevamos, ya tenemos vestidos al niño y a la niña Sí Nosotros en el momento en que Marta ha posicionado encima del mostrador las prendas que el cliente se quiere llevar Automáticamente nuestro sistema detecta qué prendas son Hará la cuenta del importe que suma Simplemente toca hacer el gesto de contar las prendas Y directamente me pone eso, que son seis prendas, me indica el color, modelo ¿Y cuánto nos vamos a gastar? Son 294,40 Este es el vestido que ganó el desfile del campamento del Transluz Fashion Camp Becaremos a la premiada con la parte de las ventas que le corresponde para estudios, para una de cada estudios Y a la venta tradicional hay que sumar la venta por internet, la venta online que cada vez tiene mayor peso, ¿verdad? Estamos convencidos de que el futuro tiene una parte importante de la venta online Porque ahora mismo, ¿qué peso puede tener en el total de las ventas? El año 2010 que empezamos suponía nada, un 3% Pero creemos para este 2013 que rondará el 13-14% Sigue creciendo como lo sigue haciendo Transluz Sí, venimos de un crecimiento del 30% el año pasado Y para el año 2014 tenemos un crecimiento también de un 15% En volumen de facturación, ¿cómo se traduce? Nosotros este año vamos a facturar sobre los 6 millones de euros Transluz nació como las grandes empresas americanas, ¿no? Tras un fracaso de un proyecto empresarial previo No nos importa caer, lo que nos importa es levantarnos Y Transluz nació de un proyecto empresarial diferente Del cual mantiene solo el nombre Empezamos creando un concepto de ropa interior Que pegaba a la piel y por eso el concepto de la palabra Transluz Fue una triunfamos en el mercado y desarrollamos el nuevo modelo de negocio Con la ropa infantil Y ahí sí que tuvimos ya mucho más calado y mucho más importancia Y mantenemos el nombre Pues es una buena filosofía para la vida y para los negocios El saber levantarse y no importar cuántas veces se cae Yo te doy las gracias, Javier Muchas gracias, María, por vuestra visita Estáis en vuestra casa Muchas gracias Hasta pronto Adiós, Javier Gracias, María, por vuestra visita